Por unanimidad, diputados aprueban en lo general la reforma al artículo 2 de la Constitución para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Perú declara estado de emergencia en tres regiones de la Amazonía por los incendios forestales que han dejado 15 muertos y cerca de un centenar de heridos. Actualmente hay más de 20 incendios activos en 22 de las 24 regiones de ese país y han arrasado más de 3.000 hectáreas, incluyendo terrenos agrícolas y áreas naturales. Joan Lugy Buffon, Pirlo Javi y Maxi Rodríguez arriban a México previo al juego de leyendas que se disputará este 20 de septiembre en el Gigante de Acero en Monterrey, donde se enfrentarán a exfutbolistas nacionales como Pavel Pardo, Jorge Campos, Braulio Luna, Oribe Peralta, Osvaldo Sánchez y Matador Hernández, entre otros. Harvey Weinstein se declara inocente de un nuevo cargo de delito sexual en Nueva York, mientras espera un nuevo juicio después de que el tribunal anulara su condena de 2020 por cargos de violación y agresión sexual que involucraban a dos mujeres. ¡Gracias!